¿Se puede obligar a los profesionales sanitarios a vacunarse para proteger la salud de sus pacientes? Esta fue una de las cuestiones planteadas durante la jornada de vacunas celebrada hace unos días en la sede del Consejo General de Enfermería. Y así respondía el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa. Con sus palabras os damos la bienvenida a esta nueva edición de Diario Enfermero. No existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna obligación de vacunarse. Lo cierto es que fuera de lo que es la obligación legal existen colectivos en los que para ingresar se les exige con absoluta naturalidad y nadie se plantea ningún tipo de conflicto por ello, como puede ser el Corpo Nacional de Policía, la cartilla vacunar al día. Esto no ocurre, por ejemplo, a mi juicio, de una forma difícilmente explicable, con el personal sanitario. Evidentemente no soy yo quien para dar ningún tipo de consejo al personal sanitario, pero yo creo que sí que es momento de hacer una reflexión de carácter ético sobre la conveniencia de la vacunación, independientemente de lo que sean las obligaciones legales. No necesitamos, creo, leyes para cumplir con obligaciones sociales que son absolutamente imprescindibles en una sociedad que tratemos de que funcione con criterios de normalidad. En breves instantes más detalles sobre esta jornada, pero antes nuestro sumario. Neumococo y meningococo centran la jornada de vacunas celebrada en la sede del Consejo General de Enfermería. La irrigación transanal, una solución eficaz para la incontinencia fecal a la que solo unos pocos en España pueden acceder. Esta es la historia de enfermeras que se han enfrentado al cáncer de mama y de aquellas que las han cuidado. Pacientes en quimioterapia recuperan el sabor perdido de la mano del cocinero Ramón Freysa. 300 enfermeras de oftalmología se dan cita en Madrid para asistir a su congreso anual. Los profesionales comparten sus experiencias para hacer del hospital un entorno más amable. Más allá de cuestiones legales, como adelantábamos al inicio de este informativo, el neumococo y el meningococo fueron los grandes protagonistas de la jornada de vacunas del Consejo General de Enfermería. Así es. Numerosos expertos analizaron los retos a los que se enfrentan los profesionales en lo que a vacunación se refiere. Con la asistencia de 300 personas, todos ellos dejaron claro que las enfermeras son los principales agentes para cerrar el círculo de estas infecciones. Otro de los temas estrellas durante la jornada fue la necesidad de combatir la creciente oleada de antivacunas. Una amenaza real para la salud colectiva. Un profesional sanitario que no se vacuna es un potencial vehículo de transmisión de enfermedades para sus pacientes. Así se ha puesto de manifiesto durante la jornada de vacunas celebrada en el Consejo General de Enfermería, un encuentro en el que sus representantes han hecho un llamamiento al sentido común y a la responsabilidad. Hay que vacunarse, desde luego no podemos, en lugar de curar, provocar precisamente enfermedades. Así que totalmente al 100% los sanitarios deben de estar todos vacunados. Es un sentido de la responsabilidad de los profesionales, digo la gripe porque está muy próximo y otras patologías, creo que es fundamental que tomemos conciencia de la necesidad de vacunarnos. Por supuesto no es obligatorio pero es necesario. Durante la jornada se ha hecho hincapié en que los cambios epidemiológicos relacionados con el meningococo obligan a replantearse las estrategias de vacunación. El incremento de los serogrupos WY hace que los expertos apuesten por la vacuna tetravalente. Que hay que ponerse a vacunar, tanto con la estrategia vacunal de salud pública, con la sustitución del ameningo C por la tetravalente a los 12 años, sin descuidar la vacunación a título individual para cubrir a todas las cortes de personas que se quedan fuera. Estaría indicado a cualquier persona que quiera favorecer su salud, porque como también se ha comentado en la jornada, las estrategias curativas están fallando. En cuanto a la vacunación frente al neumococo, se ha destacado que si bien la cobertura vacunal en población pediátrica supera el 90%, en población adulta deja mucho que desear. Tenemos mucho trabajo por hacer, porque la mayoría de nuestros pacientes que vienen a nuestras consultas todos los días, la mayoría ya son mayores de 65 y la mayoría tienen patología de riesgo. Y esos son pacientes a los que tenemos que vacunar para prevenir que tengan una neumonía neumocócica que puede tener consecuencias importantes para ellos. La primera sería el ingreso, la segunda más grave sería la mortalidad y una muy importante, disminución de su calidad de vida. Los pacientes con incontinencia fecal han dicho basta y piden equidad en el acceso a un tratamiento que puede solucionar su problema. Exactamente. Hay más de 70.000 personas con lesión medular, esclerosis múltiple, espina bífida u otras causas que se ven desprotegidas por la administración. Actualmente solo Murcia, País Vasco, Islas Baleares y Comunidad Valenciana financian estos tratamientos y no en todos los casos. El Consejo General de Enfermería considera que esta situación es inadmisible y reclama una solución digna para estos pacientes. No puedes ir a cenar, no puedes ir a un cine, no puedes estar ni con la familia porque tú misma te aillas porque no te encuentras a gusto. No lo puedes hacer porque en momentos menos pensados sin darte cuenta te lo has hecho encima. Así describe Maite la vida con incontinencia fecal. Los tratamientos convencionales tienen una eficacia limitada y en muchos casos no proporcionan al paciente la seguridad necesaria para afrontar su día a día. La solución para muchos es la irrigación transanal. Cuando con los tratamientos convencionales en estos pacientes no conseguimos mejorar la incontinencia fecal es cuando la irrigación transanal está justificada, está indicada. El sistema, sin embargo, exige un desembolso de más de 2.000 euros anuales. En España, pacientes de la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y País Vasco pueden beneficiarse de la financiación pública. En Cataluña cuentan con un sistema de copago, pero el resto depende de si puede o no costeárselo. Asociaciones de pacientes se han constituido en el grupo Incontinencia Fecal España. Su objetivo, que el tratamiento se financie en todas las comunidades autónomas y para ello cuentan con el apoyo del Consejo General de Enfermería. Las personas que viven en otras comunidades y que tienen este problema no están pudiendo acceder a estos tratamientos de forma financiada por el sistema de salud. Lo que estamos apoyando como Consejo General de Enfermería es que este tipo de pacientes, independientemente del sitio donde vivan, tengan acceso a las terapias, a los tratamientos adecuados para mejorar su calidad de vida. Esta situación, lejos de ser anecdótica, afecta a casi el 15% de los adultos y al 4% de los niños, para quienes la vida cambia radicalmente si tienen acceso a un tratamiento eficaz. Imaginaos un niño con 6 años, con 8 años, con 12 años, que de repente, que de repente no, que tiene que llevar pañal todos los días. Y ese pañal, de vez en cuando, además, frecuentemente en algunos casos, se llena de caca y que eso huele. La solución pasa porque hayan productos como la irredación transanal que ayude a estos pacientes a manejar su intestino. Es el caso de Pau, de 10 años, y que desde hace 3 utiliza este tratamiento. Su vida es totalmente normal. Desde que tenemos el producto, el niño hace dualón, un día a la semana hace aletismo, uno hace bici. El chiquillo puede hacer una vida como cualquier otro. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, en Canal Enfermero hemos querido rendir un homenaje a todas las enfermeras que padecen esta enfermedad y a aquellas que son responsables de su cuidado. Es un reportaje de Ángel Martínez Gregorís. Yo, sinceramente, como muchas de nosotras, pensamos que no va a haber nada. Yo abrí mi resultado y lo vi. Directamente fui a la consulta a que me diesen, porque yo quería que me diesen un diagnóstico con lo que iba a pasar después. Esto fue el día 5 de enero. Yo tengo tres niños, era el día antes de Reyes. Y bueno, pues excuso de decirte que fue el peor día de Reyes de mi vida, claro está. Más de 20 años trabajando como enfermeras, avalan la trayectoria de estas tres mujeres. Pero ellas, además de su profesión, comparten uno de los momentos más difíciles de su vida, el cáncer de mama. Las tres coinciden. Cuando te llega algo así, durante el tratamiento, todo lo que sabes sobre enfermería pasa a un segundo plano y llegan las dudas y la incertidumbre. Por ello, tener cerca a sus compañeras es un pilar fundamental para cuidarlas y ayudarlas durante todo el proceso. Qué gusto. O sea, que alguien te diga las cosas de verdad. O sea, que sí que el médico te da muchísima información, pero hasta que yo no me senté ese día en el sillón y chus me habló. Ella luego me transmitió que lo que yo le había contado y como yo le había tratado, que le había supuesto mucho. Es que en esta fase es muy importante la enfermería porque las tienes a tu lado y son las que ven tus necesidades, ven qué recursos tienes para cubrirlas o cuáles te faltan. El día que me dieron el diagnóstico, yo fui con el pijama blanco y ese mismo día me quedé del pijama blanco y pasé a estar en el otro lado. Yo la recuerdo y pienso que si a mí me pasa algo así, yo quiero ser como ella. A partir de ahora, las revisiones serán prácticamente para toda la vida. La palabra curación no existe, pero sí la de superación. Aún así, y más allá del optimismo, reconocen que es imposible no pensar a veces en una recaída. El cáncer de mama, simple y llanamente, es una enfermedad crónica. No es un diagnóstico de muerte. Es un pensamiento que, por desgracia, tienes, te puedo decir que casi todos los días de tu vida. O sea, si me dicen que algo va mal, que es de mí y que es de mi familia. Ellas son solo una pequeña muestra de las más de 30.000 mujeres que son diagnosticadas cada año. Mujeres valientes, luchadoras y, en el 90% de los casos, supervivientes. Seguimos hablando del cáncer y es que muchos pacientes den afectado su sentido del gusto. Un posible efecto secundario de la quimioterapia del que no suelen hablar, pero que afecta significativamente a su calidad de vida. Para ayudarles a recuperarlo, el cocinero Ramón Freysa ha elaborado menús muy apetecibles que ya están disponibles en la web de la Fundación MD Anderson. Un 50% de los pacientes con cáncer afirma haber perdido el gusto o que el tratamiento les altera el sabor de algunos alimentos. Sin embargo, muchos de ellos no lo comentan por considerarlo un mal menor. Pero no lo es. Una mala alimentación puede repercutir negativamente en su recuperación. Por esta razón, la Fundación MD Anderson ha desarrollado un estudio junto al cocinero de dos estrellas Michelin, Ramón Freysa, para elaborar un menú que ayude a estos pacientes a recuperar ese sabor perdido en el tratamiento por cáncer. En el desarrollo de este estudio, las enfermeras han sido clave para elaborar pautas y conocer los casos. Las que dicen, esta paciente, este otro, y realmente son ellas claves en ese día a día y ese trabajo cotidiano que además nos permite también ver qué pacientes pueden ser los mejores para, no como ejemplo de nada, pero sí como patrones a la hora de poder orientar al resto. Entonces, esa experiencia la tiene la enfermería. Los enfermeros, cuando el paciente está hospitalizado, sobre todo, estamos muy pendientes a la hora de las comidas, cuando le pasamos la bandeja al paciente, de ver que el paciente realmente ha tomado todos los alimentos que le hemos pasado. Cuando no es así, le prestamos mucha atención para saber si es porque la comida no le ha gustado o si el paciente presenta los problemas típicos del paciente ecológico. Desde que se comenzó a desarrollar la iniciativa, los implicados lo tenían claro. El objetivo era que los pacientes pudieran volver a disfrutar de la comida. Se trabajó estrechamente con ellos, primero para conocer qué les producía rechazo y después para elaborar menús en los que se pudiera eliminar aquello que no les gustaba. Porque los cocineros lo que vendemos es felicidad y poder ayudar a los pacientes con cáncer a que coman, a que les sepa rico, a que sean felices un poco más y encima, pues que les ayuden los tratamientos de quimio, pues esto es un lujo. Oye, estaba estupendo, estaba buenísimo y disfruté del huevo frito. La idea es que estos menús, elaborados por Ramón Freixá, para los pacientes que han colaborado en el estudio, los pueda realizar cualquiera en su casa. Por esta razón, irán colgando recetas en la web elsaborperdido.com y, además, las recetas creadas para Ana y Isabel ya están disponibles y se pueden consultar en la misma página web. Las enfermeras que trabajan en oftalmología tienen ante sí un campo muy amplio para la investigación y, aunque el interés es creciente, todavía queda mucho camino por recorrer. Tanto es así que, durante el Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica, han reclamado la creación de una subespecialización. En este punto, consideran imprescindible la formación específica y continua porque, sin estos conocimientos, ninguna enfermera puede hacer este trabajo, tal y como asegura el presidente de la sociedad. Unas 300 enfermeras de toda España se han dado cita en Madrid para asistir a la 19ª edición del Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica. Un encuentro durante el cual su presidente ha defendido la creación de una subespecialidad. Hay muchas enfermeras. En la sociedad tenemos inscritas más o menos 250 enfermeras, pero hay muchísimas más. Cada año tenemos en el Congreso muchas enfermeras de reciente incorporación en los quirófos de oftalmología que no son socias pero que están en camino de hacerse socias. Es decir, yo creo que somos un número suficiente como para crear una subespecialidad dentro de la especialidad de médico quirúrgica. Tenemos que tener en cuenta que nuestra especialidad de oftalmología en quirófano no tiene nada que ver con otras especialidades quirúrgicas, pero no. Este quirófano necesita de una especialización muy concreta y de un training, un periodo de aprendizaje bastante largo para tú poder ser eficiente dentro de un quirófano de la oftalmología. El Congreso permite compartir los conocimientos y experiencias de las enfermeras que se dedican a un campo tan específico como el de la oftalmología. Año a año, reconocen sus organizadores, se palpa un interés creciente por la investigación. Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer. La verdad es que la calidad científica va subiendo y sobre todo algo que me gusta mucho es el interés que tiene la gente. Es un campo muy desconocido pero muy amplio. Tiene muchísimos aspectos. Desde la educación terapéutica hasta el cuidado del paciente en quirófano pasando por todos los cuidados que le ofreces en las consultas de alta resolución. Nos acercamos ahora a conocer lo que dio de sí el tercer Congreso de Pacientes celebrado a principios de octubre en Madrid. Sí, dos jornadas en las que se debatió sobre experiencias de interés para los pacientes y la sociedad. El presidente de las enfermeras Florentino Pérez Raya fue el encargado de moderar la mesa de humanización algo que va en el ADN de la profesión y a lo que contribuyen muchos profesionales con iniciativas que benefician mucho a los afectados. Expertos en cómo dar voz a los pacientes han sido los protagonistas de una mesa redonda moderada por el presidente del Consejo General de Enfermería Florentino Pérez Raya. Durante el encuentro celebrado en el marco del tercer Congreso de Pacientes representantes de hospitales sociedades científicas y pacientes han compartido sus experiencias en este campo. Desde el San Joan de Déu presentaron sus acciones para hacer del hospital un lugar más amable para los niños. Lo que intentamos es que el niño la niña y su familia cuando están en nuestro hospital pasen una experiencia lo menos traumática posible que no tengan dolor que continúen siendo niños por lo tanto que rían que jueguen que hagan sus deberes entonces todo esto lo organizamos en base a lo que llamamos el hospital amigo que son un conjunto de profesionales que se encargan de que esta experiencia del niño en nuestro centro pues sea eso lo más parecida a lo que tiene que ser en su casa hay payasos hay músicos hay arteterapeutas hay maestros hay un conjunto de perritos. El objetivo de esta y otras iniciativas presentadas durante el encuentro celebrado estos días en Madrid es siempre el mismo que el paciente sea parte activa del sistema Al final lo que estamos hablando es cómo ponemos al paciente en el centro cómo lo hacemos participar en las decisiones que tienen que ver con su salud y cómo no desaprovechamos la experiencia y conocimiento que tienen los pacientes a la hora de innovar en los procesos que se nos tenga en cuenta en el desarrollo de políticas Durante el congreso se ha hablado también de la figura del cuidador y es que actualmente son muchas las personas que se ven obligadas a renunciar a su vida social y profesional para atender a un familiar enfermo El cuidador juega un papel fundamental hemos visto el caso del Alzheimer un 94% de las personas con Alzheimer están cuidados por su familia la familia igual que los médicos y los otros profesionales sanitarios han sido el motor del sostenimiento del sistema social y sanitario y hay que cuidarle El congreso que ya va por su tercera edición ha ido ganando peso y hoy la plataforma de pacientes es un interlocutor cada vez más presente Hoy nos despedimos con imágenes del tablao en el que cada semana Beatriz Alonso imparte clases de flamenco ella es bailadora y enfermera del hospital San Juan de Dios de Cien Pozuelos Este es un adelanto del reportaje de nuestra compañera Alicia Almendros que ya podéis ver completo aquí en Canal Enfermero en Canal Enfermero Gracias por ver el video